El doblaje para mí es una hermosa profesión donde también el trabajo actoral lo es todo y también permite desarrollar esa parte, digamos, artística. Cuando uno se toma el tiempo de hacerlo y cuando uno está disfrutando eso, ahí se produce algo mal. Mi padre y yo no hemos hablado en años. Cuando asesinaron a mi madre en la resistencia, la libertad del pueblo fue lo más importante para él. Cada tanto hay algún momentito en el que te olvidás de lo que te rodea, que es una cabina, un atril. Cuando sucede eso está bueno, ¿sí? A mí me siguen temblando las piernas. Es algo así, pero no, no es eso. A mí me sigue pasando que digo, ay, me saldrá bien. ¡Extraño Zamba! ¡Corte! Necesito un futuro más estructurado. Quiero ser la persona que quieres que sea, pero no puedo. Parece una pavada, pero que lean bien. Cada vez que a uno lo llaman para hacer un trabajo, sea el que sea, siempre es la emoción como la primera vez que te llaman. Escuchar que el papá le dice al nene, ¿cómo era esa canción de la serie que a vos te gusta? Y escuchar que están cantándolo y son palabras que escribiste vos, no hay nada más mágico que eso. Si bien algunas cosas por ahí no salen bien, no te sirvió para eso. Para ese personaje no va. Bueno, bárbaro. Pero guárdalo, porque en otro momento te va a servir. Cuando un actor realmente sentís que se despega del automaticismo, del doblaje y entra en el personaje, en ese momento creo que ahí se crea la magia. La pasión es la que le da el perfume, le da el sabor, le da la esencia al personaje. Y estás en otra dimensión. Puede ocurrir cualquier cosa. ¿De verdad me creíste terminado? ¿De verdad me creíste? Gracias.